El Mundial Juvenil de Estados Unidos, la arquera Sara López, se mantiene como una de las más importantes del mundo con su récord y marcas en el arco compuesto. Espera ganar varias medallas esta semana y consolidarse como campeona mundial de la categoría. Y mientras los juveniles atienden el Mundial en Estados Unidos, en la ciudad de Medellín la selección nacional mayores se prepara para en un mes disputar los Juegos Panamericanos de Toronto. La mira del equipo colombiano de arco recurvo masculino ya está en los Juegos Panamericanos. Escoger oro, pues al menos en mi caso, siempre es en cada competencia ir a ganar por el oro. El equipo integrado por Daniel Pacheco, Daniel Pineda y Daniel Betancourt sorprendió en el Panamericano de Argentina el año pasado y ahora se ve fuerte para Toronto. En ese campeonato panamericano al ganar un oro, creo que los demás equipos ya ven a Colombia como alguien más fuerte que lo que era hace cuatro años. Entonces yo creo que es hacer el trabajo de nosotros y si se da otra vez el oro, pues bien y si no, seguir adelante. El roce internacional de la pasada Copa Mundo de Turquía también los alienta a ser protagonistas continentales. El equipo de recurvo hombres nunca había, digamos, pasado un corte en equipos, esta vez lo pasamos, estuvimos cerca de pasar al siguiente partido. Entonces creo que el nivel de nosotros, los hombres, ha estado subiendo notablemente. Por estos días el equipo trabaja en Medellín y a fin de mes tiene programado un intercambio con Venezuela y Puerto Rico en la ciudad para viajar a Toronto y disparar por Colombia.